En la Administración Juntos Sumamos por Envigado trabajamos por el bienestar de la primera infancia. En esta oportunidad, la Alcaldía entregó uniformes a estudiantes de esta población del municipio que hacen parte de las modalidades integral y propia. La dotación comprende camiseta, sudadera y chaqueta. La primera jornada de entrega se realizó en las Orquídeas San Rafael y La Mina. En total, 1,087 niños y niñas serán beneficiados y recibirán uniformes escolares gracias a una gran inversión. Es un ahorro para el bolsillo de las familias envigadeñas, pero además es un ejemplo de inversión de los recursos públicos. Esto quiere decir que el recurso público en administrado rinde, da buenos resultados, se entregan obras y se apoyan los sociales. No, eso es una alegría muy grande porque es apoyar a los papás y también es dar dignidad a nuestros niños, que todos los niños tengan uniforme para estar en los centros de desarrollo infantil. En la ciudad señorial seguimos visitando cada centro infantil y unidad de servicios para continuar con la entrega de uniformes y así seguir cumpliéndole a toda la comunidad. Juntos sumamos por Envigado.